Supongamos que tiene una ejecución diferencial de y en dx o y' igual a x menos 2y Vamos a graficar el slope field o directional field Vamos a encontrar las, bueno, vamos a graficar las histocrinas Vamos a encontrar, hay una histocrina que es una recta, entonces la vamos a encontrar Y vamos a encontrar si las soluciones de la ejecución diferencial tienen un critical point Y si sí, a que corresponde a un máximo o a un mínimo, y si corresponde a un máximo o a un mínimo Si corresponde a uno global o a uno relativo Si quieres por acá juzgarlo, detené el video y luego continuo para ver si vamos a ver el mismo resultado Entonces primero vamos para graficar el slope field, vamos a despejar a la y Tenemos, voy a sumarle 2y a los dos lados, queda 2y más y' igual a x Paso la y' para allá, queda 2y igual a x menos y' Dividimos entre dos y queda y es igual a un medio de x menos un medio de y' Entonces, estas van a ser las gráficas de, o sea, todas van a tener, todas nuestras histoclinas Van a tener pendiente de un medio y nada más en lo único en lo que van a diferir Este en el intercept, en el y intercept, que va a ser menos un medio por el valor de la pendiente Que estemos asignando Entonces vamos a tener el plano Vamos, vamos a hacer la tabla Digamos, cuando Aquí va a poner el valor de y' Aquí el valor, o bueno, la función y Entonces, cuando y' es igual a cero Entonces y es igual a un medio de x Entonces la recta, y' igual a un medio de x Entonces, aquí va a ser y' igual a un medio de x Y' igual a x, va a estar un poco más acostado Pero más o menos como así Ahora recordemos que las histoclinas van punteadas Así Y ahora La pendiente en toda esta recta es cero Entonces Aquí Son horizontales La pendiente es cero Ahora cuando Cuando y' vale, digamos, 2 Por hacerlo fácil Entonces sería un medio de x Menos 1 Un medio de x Menos 1 Entonces Esta isoclina corta Al eje de las 10 En menos 1 Entonces va a ser Esta misma Y No, la pendiente es 2 Entonces La pendiente es Es 2 Es muy Muy positiva Sí Ah, bueno Entre las 2 Va a estar cuando Cuando la pendiente Sea 1 Aquí entonces Este es un medio de x Menos 1 medio Entonces Aquí va a estar cortando Aquí corto el 1 Aquí está cortando El menos 1 medio Corta La pendiente es 1 Entonces está entre Esta que es horizontal Esta es 0 Y esta que es 2 No sé Estamos o menos así Vamos a ponerla en azul Como así Y ahora para Y ahora para Para Bueno, para el lado Arriba O sea, ahora cuando Aquí tenemos y prima Y aquí y Ahora cuando y prima Vale menos 2 Entonces y es un medio de x Más 1 Un medio de x Más 1 Entonces es esta Pero cortando en 1 Ahí está Bueno No sé Las proporciones No me quedan Pero es Así Y la pendiente Es Aquí es negativa Ahora Si está la 2 Ahora es menos 2 Así muy Muy parada Menos 2 Y entre las 2 Está cuando vale La pendiente Menos 1 Y x Sería un medio de x Más 1 La pendiente Sería entre Horizontal Y menos 2 Entonces Bueno Ahorita sí quito Las isoclinas De la gráfica Y nada más Pongo Cómo están Las pendientes Entonces Tenemos Las pendientes Que son 0 Están Así Luego las pendientes Que son 1 Las que son 2 Y lo mismo para acá Aquí las que son Menos 1 Y las que son Menos 2 Entonces bueno Esto O sea Esta gráfica Como son las Isoclinas Parece que se acercan Todas Hacia un punto Entonces La curva De las Isoclinas Todas Son más o menos Así Todas se van Para acá Yo por ejemplo Esta tiene que ser Paralela A esta Y luego paralela A esta Y luego paralela A la de 0 Y así Bueno No lo voy a pintar Hay O sea Hay una recta Todas estas Isoclinas Se hacen asintóticas A una recta Vamos a encontrar Cual es Esta recta Y luego así Vamos a ver Vamos a tener más precisión De cómo son las Isoclinas Entonces Bueno Para esto Vamos a encontrar La solución Vamos A Aquí tenemos Y prima Igual a X Menos 2Y Vamos a Ponerla así 2Y Más Y prima Igual a X Vemos que esta Va a ser una Ecuación Diferencial Con Factor de Integración Por la forma Nada más hay que ponerla En forma estándar Sería Y prima Más 2Y Igual a X Entonces El factor de Integración Es E a la integral De este polinomio Integral de 2 Es 2X Entonces E a la 2X Es el factor De integración Entonces vamos a Multiplicar Los dos lados De la ecuación Por E a la 2X Entonces tenemos Y prima E a la 2X Más 2 E a la 2X Y Igual a X E a la 2X Entonces Entonces Esto es lo mismo Que decir Y prima No Es lo mismo Que decir Y por E a la 2X Todo esto Prima Vamos a Verificarlo Es Este por Derivada De este Esto es 2E a la 2X Y Más Este por la Derivada De este O sea Y prima Por E a la 2X Tenemos Y prima E a la 2X Más 2E a la 2X Y Igual a X E a la 2X Entonces Integramos Los dos lados Así que Y Y E a la 2X Es igual A X La integral A otra vez Vamos a hacer la tabla Aquí vamos a tener U X De B Vamos a sacar las derivadas De aquí las integrales Aquí empezamos con X Y E a la 2X Derivada 1 Y luego 0 Aquí integral De E a la 2X Va a ser E a la 2X Entre la derivada Del exponente O sea Entre 2 Y la siguiente derivada Va a ser E a la 2X Entre 2 Entre la derivada Del exponente O sea Ahora entre 2 Otra vez O sea Entre 4 Y ahora los 1 1 Menos 1 1 Y Menos 1 Tenemos que acabar Una columna después De donde tengamos 0 Entonces Va a ser La integral de esto Es la suma de Esta multiplicación Con Esta multiplicación Entonces Es E a Menos E a la Menos E a la 2X Entre 4 Y Más X E a la 2X Entre 2 Ok Dividimos todo Entre E a la 2X Que era Y Es igual A Voy a poner este primero Es 1 medio De X Menos 1 cuarto Ay bueno Aquí me faltó El más Una constante Entonces Más de una constante Por E a la Menos 2X Pero Bueno Esta es la solución A la ecuación diferencial Estábamos buscando Cuando la ecuación Cuando la solución Es una recta O sea Estamos viendo las histocinas A donde Se acercan Y es Va a ser Exactamente A esta recta Que es 1 medio de X Menos 1 cuarto Entonces Aquí A donde Se están haciendo Asintóticas Es 1 medio de X Menos 1 cuarto Es 1 cuarto Bueno Todas están haciendo Asintóticas A esta recta Que es 1 medio de X Menos 1 cuarto Entonces Todas están haciendo Asintóticas A este punto Ah bueno Esto es lo que Lo que diría Es Las Las soluciones Que tienen Las histocinas O sea Aquí Por debajo de esta recta Las histocinas Tienen pendiente Positiva Bueno No importa que sea positiva Lo que importa Es que tienen una pendiente Que es Mayor A A Un Digo Un medio Porque Y Igual a un medio de X Menos 1 cuarto Corresponde a Cuando Y prima Es igual A Un medio Entonces Un medio de X Menos 1 cuarto Entonces Cuando Cuando el valor De Y prima Está por arriba De Un medio O sea Porque Si es un medio El Y intercept Es Menos 1 cuarto Si está por arriba Digamos 2 3 O así Entonces El Y intercept Se baja Porque tenemos Un menos Entonces El Y intercept Se baja Entonces Las soluciones Cuando las histocinas Son Tienen una pendiente Más allá De un medio Están por debajo De la recta Y las soluciones Estas Integral Cores Que pasan por las Histocinas Que tienen una pendiente Menor A un medio Una pendiente menor A un medio O sea Por ejemplo Si le pongo Punto 1 De Y prima O sea Si le pongo Un décimo Entonces corta En menos 1 entre 20 En lugar de cortar En menos 1 cuarto Corta en menos 1 entre 20 Entonces Todas estas van a estar Todas estas soluciones Que pasan por las histocinas En donde las pendientes Es menor De un medio Entonces van a estar Por arriba De la recta A la que se hacen Asintóticas Aquí Por la forma De este Slow field En donde todas Estén asintóticas Entonces nunca No se van a cruzar O sea En general Hubiéramos dicho Que las Integral Cores Pasarían De aquí De la región De abajo Las curvas Las Integral Cores Que pasan Por las histocinas En donde la pendiente Está De este lado La pendiente Es mayor a un medio Y prima Mayor a un medio Y aquí Y prima Es menor a un medio Entonces Aquí en esta región O sea Las Integral Cores Las soluciones En donde Y prima En donde tienen Que Y prima O las histocinas Tienen una pendiente Que es mayor A un medio Pasarían O sea Así Positiva 2 1 0 Menos 1 Menos 2 O sea Tendrían que pasar De la región de abajo A la región de arriba Y las Las Integral Cores O soluciones Que tienen Isocrinas Cuyas pendientes Son menores A un medio Pasarían de la región De arriba De la recta De la asíntota A la región de abajo Pero Recordemos que Las Integral Cores Nunca se cruzan Porque si Se cruzaran Entonces Dos puntos Tendrían tangentes Distintas Y bueno Eso no se puede Entonces Las Integral Cores Nunca se cruzan Entonces Solo se hacen Así 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 Están haciendo Asintóticas A la curva Y igual A un medio De X Menos 4 Menos 1 cuarto Entonces Están haciendo Asintóticas Entonces Aquí Ninguna Integral Cores Va a pasar De la región De abajo De la recta A arriba De la recta O viceversa De arriba De la recta Abajo De la recta Ahora Vamos a encontrar Si las soluciones O sea Si las Integral Cores Tienen Tienen un mínimo O un máximo Entonces Para eso Necesitamos encontrar Los Critical Points Los Critical Points Son cuando La pendiente Es igual a 0 O es indefinida Bueno Aquí No vamos a cuando Sea 0 Entonces Es cuando 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 Y prima Es igual A 0 Y cuando Y prima Es igual A 0 Tenemos X Es igual A Menos 2Y Ya estamos buscando Cuando la pendiente Es igual a 0 Entonces Ah ya lo habíamos calculado Aquí Teníamos En esta tablita Era Y Y prima Cuando Y prima Es igual Y es igual A Un medio A un medio De X Y si lo sacamos A un medio De X Entonces Los Critical Points Están Cuando Y prima Es 0 Entonces Y Es un medio De X O sea Entonces Estamos En la isoclina Donde la pendiente Es 0 Que es esta Esta Aquí las isoclinas De las pendientes Son 0 Y la isoclina Es un medio De X Ahora Esta isoclina De Y Igual a un medio De X Está por arriba De esta De la recta A la que se hacen Asintóticas Entonces Solo Las curvas Que Solo las integral Que intersecten Aquí a esta isoclina Van a tener El Critical Point Entonces Aquí Solo van a ser Las que viven Por arriba De la recta Y están así Menos 2 Menos 1 0 Y se hacen Asintóticas A la recta Porque esta Como estas Las que tienen Pendiente Mayor a un medio Están así Están en 2 1 Y se acercan A un medio O lo que sea así Y se acercan A cuando la pendiente Es un medio De X Y así Y en X Es menos un cuarto Entonces Estas rectas Se acercan A la asintota Antes De que puedan Llegar A cruzar A la isoclina Donde Y Es igual A un medio De X A esta isoclina En donde la pendiente Es 0 Entonces Las integral Curvas Que están aquí Por debajo De esta recta Que es la asintota Que es donde Y prima O sea Donde las isoclinas Tienen Y prima Mayor a un medio Esas curvas Nunca van a tener Un Critical Point Porque no pueden cruzar Aquí en donde Encontramos el Critical Point Que es nada más Para Y igual a un medio De X En cambio Las curvas Las integral curves Que están por arriba De la recta O sea Cuando las integral curves Cuyas isoclinas Son Tienen pendiente Menor a un medio Antes de que lleguen A la asíntota Cruzan A la isoclina Y igual a un medio De X O sea cruzan Donde la pendiente Es 0 O sea cruzan Al Critical Point Entonces Aquí nada más Las integrales Que están por arriba De la recta Van a tener Un Critical Point Las que están por debajo O sea las que tienen pendiente Más allá de un medio No van a tener Un Critical Point Es igual a 1 Menos 2 10' O sea Queremos saber Si en nuestro Critical Point Si en nuestro Critical Point Es un máximo O es un mínimo Otra manera de decirlo Para decir un máximo Es una concavidad Hacia abajo O una concavidad Hacia arriba Entonces Si sale que la Segunda derivada Es Es Positiva Entonces estamos hablando De Si es positiva Este es un máximo Que es cuando Y' Y' Es igual A 0 Y estamos pasando De Una pendiente Así Increciente A una pendiente Negativa Aquí estaríamos pasando De una pendiente Cada vez Más negativa A una pendiente Más positiva Si sale Que Y' Es Positiva O sea es mayor a 0 Estamos en una concavidad Hacia arriba Y si sale Que Y' Es Si sale que Y' Y' Es Menor A 0 Estamos hablando De una concavidad Hacia abajo O sea Si Si Y' Sale mayor a 0 Estamos hablando De una concavidad Hacia arriba En donde entonces Nos indica Que el critical point Que encontramos O sea que Aquí en donde Y' Es 0 Era O sea Estaba En una concavidad Hacia arriba Entonces nos indicaría Un mínimo Si sale que Y' Es Es menor A 0 Entonces Nos está diciendo Que nuestro critical point O sea que Ahí estamos En una concavidad Hacia abajo Entonces En un máximo Entonces vamos a evaluar esto Tenemos Y' Es igual A 1 Menos 2 Por Y' Y' Es 0 O sea lo estamos evaluando ahí Queda Y' Es igual a 1 Entonces Y' Es igual a 1 Salió mayor a 0 Quiere decir que Nuestro critical point Está en una concavidad Hacia arriba Entonces Estamos en un mínimo Entonces nuestro critical point Corresponde A un mínimo Entonces Todas estas Las integral cores Que estén arriba De la recta Así Cuando crucen Van a tener un mínimo O sea Vienen Así Así Cruzan Y luego Se siguen O sea Luego se levantan Un poquito O sea Porque Aquí La pendiente Es 0 Y luego O sea Esta Aquí tiene pendiente De 0 Y luego Para acercarse A la asíntota Tiene que pasar De una pendiente De 0 A una pendiente De 1 medio Dijimos que para ser Menos de 1 cuarto Oye Primero a 1 medio Entonces Tiene que pasar De 0 A 1 medio Entonces Pues 0 Es el critical point O sea Aquí Es un critical point Y es un mínimo Ahora No sabemos Si es un mínimo Relativo O un mínimo Absoluto Aquí vemos Que Las isocrinas O la pendiente De las integral cores Empieza Empieza así Empieza muy negativa Muy negativa Muy negativa Cada vez menos Negativa Menos negativa Llega hasta el 0 Y para acercarse A la asíntota Se levanta Un poquito Y ya Y se va a seguir así Entonces Nunca va a volver a bajar Entonces Sabemos que Este es el único Critical point Que es un mínimo Y es De hecho Es un mínimo Absoluto Y aquí Ya no hay mínimo Relativo Porque es nuestro único Critical point Y es un mínimo Y como Este es el único Punto En donde Las integral cores Van Así Esta Es una función Decreciente Es una función Decreciente Y luego Después de que la pendiente Se levanta un poquito Para acercarse A esta asíntota Entonces Nunca va a volver A recrecer O hasta aquí Nunca va a volver A recrecer No puede cruzar La recta Entonces Este es el único Punto En donde Tenemos la pendiente Igual A cero Y ya para acá Ya no va a volver A bajar Y pues para acá Es casi así Casi Menos infinito Así Entonces no hay otro Critical point Entonces Este critical point Que es un mínimo Es un mínimo Absoluto Entonces La solución A la cuestión Diferencial Y prime Igual a X menos 2 Y es Y igual a Un medio De X Menos un cuarto Más una constante Por E a la Menos 2X Este es el Slow field En donde Las integral cores Se hacen asintóticas A la curva Y igual a Un medio De X Que es cuando Y prima Es igual A un medio Las integral cores O las soluciones Cuyas isocrinas Tengan pendiente Mayor A un medio Se van a quedar Debajo de la recta Y no van a tener Un critical point Y no sea Ni máximo Ni mínimo Y las curvas Las soluciones O integral cores Cuyas pendientes Sean menores A un medio Van a estar Por arriba De la recta Y si cruzan A la isoflina Cuando la pendiente Es cero O nuliclina De que el pendiente Es cero Que corresponde A Y igual A un medio De X Un medio De X Entonces Como si Cruzan A la isoflina Donde la pendiente Es cero Entonces tienen Un critical point El critical point Como la segunda derivada Fue mayor a cero Estábamos en uno Con cavidad hacia arriba Y vemos que el critical point Es un mínimo Y como vemos Que es la única parte En donde O sea Viene desde Viene así Una función decreciente Llega al mínimo Y se levanta un poquito Y ya no va a volver a bajar Vimos que era un global mínimo Entonces La gráfica De las soluciones Es que las integral curves Cuyas pendientes Están menores A un medio O cuyas Las integral curves Que pasan por las isoflinas Cuyas pendientes Son menores A un medio Tienen Esas Integral curves Tienen un mínimo Global O absoluto Que es aquí En donde En donde La pendiente Es cero Y esto es A diferencia De las que están Por debajo de la recta Que es cuando Las integral curves Pasan por las isoflinas Cuyas pendientes Son mayores A un medio Porque estas Cuando se acercan A la asíntota No llegan a cruzar La nuliclina Entonces Como no cruzan La nuliclina No tienen pendiente De cero Entonces no tienen Critical points Entonces Nada más Las que están arriba De la recta Tienen el critical point Que bueno Tienen su mínimo Absoluto Y las que están Por debajo de la recta No Te vemos en el siguiente video